Miércoles negro en los mercados de todo el mundo. El aumento de casos del COVID-19 ha alertado a los inversores que han vendido en masa. El IBEX, por ejemplo, ha cerrado con un retroceso del 2,44% y ha perdido los 6.500 puntos. Los exportes de bolsa humanía apuntan a que se podría ver caídas hasta los 6.441. Tan solo dos valores, Cenex y Farmamar, han salvado el día y lo han hecho con alzas menores al 1%. En el caso de la segunda, además, han debido a que la justicia europea le ha dado la razón para comercializar al pleading. Los descensos se han producido mientras continúa la avalancha de la temporada de resultados. Esta mañana ha tocado el turno a valores como Bankia, Natura y Uaena. Igual de negra está siendo la jornada al otro lado de Atlántico. Los principales índices de Wall Street y tres instantes descensos cercanos al 3% a tan solo 5 días de las elecciones.